Música ¡A la cuenta de tres! Quiero oír fuerte Te amo Carumel A ver la tribuna Uno Dos Tres Te amo Carumel Te deje de mí Te amo de mi Mi corazón Llegó con fuerza De esa cuña De esa cabeza Mamá yo Estás más bonita Mi sentimiento Preserá un mar Hoy soy tu bebé Un fiel compañero De descanso Guaya de mi corazón De verdad pasión Mis ojos me olvidan A ver la tribuna Carumel Es mi casa Viernes amor Es mi camino y mi paz Cada día Te quiero más Carumel Es mi casa Viernes amor Es mi camino y mi paz Cada día Te quiero más Te deje de mí Te amo Carumel Mi corazón Mi corazón Llegó con fuerza De esa cuña De esa cabeza Carumel Carumel Estás más bonita Y ese sentimiento Y ese sentimiento Te deje de mí Hoy soy tu bebé Un fiel compañero De descanso Carumel Carumel Duño Duño de mi corazón De esa cuña 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 Es mi familia Cada día Te quiero más Carumel Es mi casa Viernes amor Es mi camino y mi paz Cada día Te quiero más Carumel 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 Quédeme, 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 quédeme. Quédeme, 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 quédeme. Quédeme, 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 quédeme. Quédeme, quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme. Quédeme, quédeme. ¡Felices que hayas perdido! ¡Las de rebelión se brujan! ¡En busas! ¡Tenemos los tracos! ¡Llega el mar, la mar y adelante se vuelve! ¡El pecho de la luna! ¡Con su exencia tan pura! ¡Salsa, pared, pasa de gran pelatura! ¡Los de navega, mil millones de la vida! ¡Selvíete, por mal y condena la herida! ¡Loco amor, mi corazón, el loco entero! ¡Gritas, carupe! ¡Soy loco, carupe entero! ¡Loco amor, mi corazón, el loco entero! ¡Gritas, carupe! ¡Soy loco, carupe entero! ¡Y ahí! ¡Arriba! ¡Soy loco, carupe! ¡Juntie ahora! ¡Comienza! ¡El Sama 2019! ¡Que esto dice así! ¡Gritas, carupe entero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y Carupé cerrando, cerrando en realidad, haciendo la apertura de esta cuarta noche, pero se está decidiendo en el carnaval 2019 y decidió hacer un producto con una vibración, con una energía increíble, increíble realmente. Ya tenemos las primeras imágenes de su propuesta artística de la Comisión de Frente del Ritual Sagrado, la coreógrafa Cristina Fernández. La Comisión de Frente nos llevará en un viaje imaginario a tomar contacto con lo más fuerte del pueblo guaraní, su espiritualidad, en una sucesión de emociones entremezcladas a través del pliegue coreográfico, representando momentos más los que sucedían desde lo cotidiano. ¡Gracias! 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 Ya el carnaval libreño comenzó a tomar color y con un excelente, de manera muy vigorosa, salió Carumbé. Mucha fuerza. Sí, sí, lo que pasa es que todo eso se lo da al marco de público. Carumbé, una comparsa, mucho con nosotros, una comparsa mayor, o sea, tener un buen marco, por supuesto que el carnaval se enaltece. Aquí andas. Claro, por supuesto, es importantísimo, aparte que el mismo integrante, esa energía que tiene contenida, la demuestra y la gente percibe. El retroalimenta. Exactamente, es unir y venir de energía, eso es realmente lo que manifiesta el carnaval, es lo que significa el carnaval. Los integrantes, los pacistas, los zambistas, todo está pasando de energía, la recesión ahí, la de volvés. Por eso es importante lo que te decía hoy, de frente a la gente, respecto al marco de gente, al marco que tiene que envolver, a todo el espectáculo este que estamos mirando. Maestro de ceremonias y portabanderas de las islas, apreciamos a Analia y Fabiano. ¡Muchas gracias! 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 lamentablemente nos contamos con un poder adquisitivo tan grande como para hacer todo de nuevo y yo creo que eso Carumbe lo logró bien, reciclando me parece perfecto y yo creo que eso 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 y eso y yo creo que 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 eso que eso y yo creo que eso y yo creo que eso yo creo que eso y yo creo que eso y yo creo que eso 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 y yo creo que eso y yo creo que eso y yo creo que eso yo creo que eso y yo creo que eso yo creo que eso yo creo que eso y 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 yo creo que eso yo creo que eso yo creo que eso y yo creo que eso yo creo que eso y yo creo que eso 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 y 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 yo creo que eso yo creo que eso yo creo que eso yo creo que eso y yo creo que eso 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 yo creo yo yo creo que eso yo creo que eso yo creo que eso yo creo yo yo creo que eso yo creo que eso yo creo yo yo creo yo yo creo yo yo creo yo yo creo que eso yo creo yo yo creo que eso yo creo que eso yo creo que eso